Música Luego de hacer un espectacular recorrido por las principales calles de Barranca Bermeja llegamos al malecón del Cristo Petrolero un sitio que la administración municipal ha recuperado y que se ha convertido en un referente turístico para el puerto petrolero en donde nos esperaban los asistentes a nuestro gran show en tierra en esta ciudad En la calle 49, como vamos a recordar ese momento tan especial también la avenida del parque descabezado por un rato maravilloso Los artistas que nos deleitaron en nuestro show en tierra en esta noche mágica llena de color y sobre todo de mucho talento fueron Setambó, ganadores del Congo de Oro en los carnavales de Barranquilla Nando Vi, la nueva promesa del género urbano en Santander La música vallenata de Goyo García Dimas Cañas con toda la música popular y la visa Agrupación Santanderiana de gran trayectoria y excelente propuesta musical Me alegra mucho verlos por acá que estén apoyando el talento barranqueño Gracias a esta tierra que sin duda alguna marcó un diferencial en los que son las competencias Nosotros estaremos no solamente con el vuelo aquí en esta ciudad maravillosa sino también nos verán en las calles grabando lo que es travesías redescubriendo Santander, el programa del canal TRO que se encarga de mostrarle a todos los santandereanos Norte santandereanos y colombianos lo que es nuestro hermoso departamento santandereano Andrés y yo subimos a Tarima para saludar a todo el público barranqueño que estaba presente, disfrutando de esta gran noche musical y cultural en la bella hija del sol Ustedes que están allá en sus casas detrás de esa pantallita también, también vamos a llegar allá a compartir con ustedes con esta gran celebración de al vuelo una travesía por Santander El baile, la alegría, la música y las personas disfrutaban al ritmo de las agrupaciones locales con un gran montaje de luces y sonido Sin duda fue una gran celebración Y Barranca Bermeja con su delicioso calor y además el calor de este globo aerostático le dio inicio a lo que fue el show de tierra Mi compañera Diana está allá arriba con Orlando Payares nuestro gran presentador de Tarima La gente empieza a llegar, a acercarse a ver este exponente que además sin ninguna duda causará conmoción en todo el departamento de Santander Ustedes continuarán viendo lo que es el show de tierra desde Barranca Bermeja la capital de la provincia de Mares Gracias al apoyo de la administración municipal en cabeza de su alcalde Darío Echeverry a la Secretaría de Desarrollo Social pudimos compartir con la población de la ribera del río Magdalena El equipo del canal Troy y al vuelo también se integró con los asistentes bailando frente a la tarima y animando esta velada De esta forma y con el marco de la refinería más importante del país de fondo cerramos una gran noche en donde vibramos junto a Barranca Bermeja desde el corazón de su gente